Hoy en Descubre Argentina te mostramos la cumbre en la provincia de Córdoba. En la larga lista de encantos que tienen las sierras cordobesas, está la cumbre. Una apacible localidad de 7500 habitantes que se destaca por sus paisajes, la impronta británica de sus construcciones y la benevolencia de su clima, que la convierte en un destino atractivo durante todo el año. Su origen se hunde bien atrás en la historia argentina. El 30 de octubre de 1585, el territorio donde hoy se asienta el poblado, fue entregado a cinco hijos del cofundador de Córdoba, Capitán Bartolomé Jaimes. Casi 50 años después, parte de esa herencia fue adquirida por Jerónimo de Quevedo, por lo que el lugar empezó a ser conocido como San Jerónimo. Pero fue recién a fines del siglo XIX, cuando llegó el ferrocarril, que ese disperso caserío empezó a mutar en una comunidad organizada. Cuando en 1900 se cambió el nombre de Estación San Jerónimo por Estación La Cumbre, dado que con 1,141 metros sobre el nivel del mar, era el punto más alto de ese ramal ferroviario, la localidad empezó a ser conocida por su apelativo actual. El municipio fue creado el 17 de julio de 1916. Una de las particularidades de La Cumbre que cualquier turista puede apreciar es el estilo inglés de muchas de sus casonas. Esto se debe a que fue uno de los lugares elegidos para afincarse por los británicos que habían llegado hasta la región para construir el ferrocarril que une Córdoba con Cruz del Eje. Aún hoy se percibe la presencia de los descendientes de aquellos ingenieros que arribaron hace más de 100 años, especialmente en la zona de Cruz Chica. La cumbre es el lugar más alto de las sierras del Valle de Punilla y está cerca de otras localidades reconocidas como Capilla del Monte o San Marcos Sierras. Pero lo que también distingue a este paraje de otros lugares de la provincia es un microclima con propiedades terapéuticas que ha llevado a muchas personas a radicarse en el lugar. En verano la temperatura es moderada y las noches frescas, mientras que el invierno es bastante benigno, aún con sus nevadas. Son varios los lugares de la cumbre que el turista debe visitar. Uno de ellos es el paraje de Cuchicorral, a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Es el punto de reunión obligado para quienes gustan de la práctica del ala delta y el parapente. Un lugar asombroso con unas vistas únicas. Ideal para ir a pasar la tarde y ver el atardecer desde el mirador de Cuchicorral. Está también la Casa Museo Mújica Lainez. Una construcción edificada en 1915 llamada El Paraíso, que el escritor habitó con su familia una vez que decidió abandonar Buenos Aires en 1969, hasta su muerte en 1984. Al visitarla es imposible no recorrer sus frondosos jardines. El Cristo Redentor, símbolo de la cumbre. Lugar de oración y en Semana Santa, centro de fe donde arriban promesantes de todo el país. La imagen del Cristo Redentor fue inaugurada el 9 de julio de 1954. Está ubicada en la Sierra de la Villarapa. Su emplazamiento fue obra del párroco José Luis de Murueta, quien dirigió esta obra, bajo un diseño del escultor cordobés Ramaciotti. La figura de 7 metros de altura, fue realizada con una base de piedra y luego una estructura de hormigón armado, revestida en yeso. Todos los materiales fueron subidos al lomo de mula, hasta el sitio de su ubicación. A pocos metros de este monumento se encuentra una cruz, con que se identificaba el lugar desde 1916. Otros lugares para visitar en este maravilloso lugar, son el balneario municipal El Chorrillo, el dique San Jerónimo y la reserva de monos Carayá. Completan, pero no agotan la serie de paseos que se pueden realizar. En suma, la cumbre es un destino turístico muy atractivo durante todo el año, ya sea como centro de descanso o como entorno ideal para la práctica de deportes de aventura. Para llegar a la cumbre tenés varias opciones por vía aérea. Se puede arribar al aeropuerto de Pajas Blancas en la ciudad de Córdoba, y desde allí llegar al valle en taxi, remis, minibus, transporte interurbano o de línea diferencial. Quienes emprenden el viaje en auto particular desde la capital cordobesa deben hacerlo por la ruta 38. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.